Esto pica y se extiende. Pasamos a la próxima. Porque Eric Gómez, quien es el titular de Golden Boy Promotion, dejó en claro que la única manera de que Canelo Triple G 2 se lleve a cabo es si se realiza como fue acordado después de la primera pelea. Por el momento, no hay pelea acordada y la oportunidad que se lleva a cabo en septiembre este año parece más lejos cada día. Bernie, comienzo contigo. ¿Qué tan posible es o qué tan peligro está la pelea de Triple G contra Canelo? La dos, el desempate. Para septiembre, ¿no? Mira, yo voy a poner... debería ser cinco. Porque cuando el ego es tan grande de Canelo Álvarez y de Golden Boy Promotion, para no entender que ambos se necesitan, yo creo que existe una posibilidad real de que no se dé la pelea de desempate. Pero un cinco está ni quien ni ella. Sí, por eso. Por eso no mueve mucho porque también son inteligentes para saber. Necesitamos de esta pelea para solventar lo que no se ganó en el mes de mayo. Y las deudas en que se han metido. Exactamente. Ahora, una pregunta. Aparentemente lo que detiene ahora la negociación es que Golovkin quiere 50-50 en la bolsa y Canelo quiere... 65-35. 65-35. Después de un antidoping positivo del Canelo. Es decir, me parece que las reglas han cambiado un poco y tendría que entenderlo, Saul Álvarez. Pero un momento, un momento. Canelo sigue siendo el boxeador. Eso sí. En este momento, un mexicano, el que vende, tal vez necesito... O sea, Golovkin es como su empleado. Puede hacer con él lo que quiera. Tampoco, porque no es un coto. Eso te lo dijo a ti, David. Sí. Bueno, eso lo dijo Golovkin. Momento, momento. Eso lo dijo el Canelo. Yo le pago a Golovkin. Pero eso no es verdad. No. Porque sabemos que no pudo hacer lo mismo ni con Liam Smith, ni con Miguel Cotto, una de las grandes leyendas rivalidad en México-Puerto Rico. Él necesita a Gennady Golovkin para una bolsa millonaria. Y yo también... Bueno, Golovkin necesita a Canelo para una bolsa millonaria. Y también el Canelo necesita a Golovkin para limpiar su imagen, Claudia. Justo, justo. Entonces, yo creo que el Canelo tiene que bajar un poco sus pretensiones. Pero a estas alturas, ¿qué tanto peligra este desempate? Yo creo que al final... ¿En serio? ...en el boxeo hay negocio. Soy un poco más positivo que Bernie. Y creo que finalmente el Canelo va a ceder un poco. Ah, no, entonces vas para abajo. Ah, voy para abajo. Correcto, voy para abajo. Aquí, mira, la lógica diría que debería ser 60-40. Canelo debería decir, ¿sabes qué? La regué yo, sí. Perdiste más de 15 millones de dólares al no poder enfrentar en mayo. ¿Y cuánto perdió Golden Boy? Claro, a eso voy. ¿Qué dice la nación? ¿7? ¿En serio? ¿La nación no puede ser? Gente que es que peligra mucho. Bueno, los intereses siempre se interponen en el mundo del boxeo, lamentablemente. Y más que Canelo, y más que Golovkin, el que reclama la pelea es el público, el opcionado del boxeo. Y esos son los que pagan. Que la necesita. Y esos son los que podrían hacer pagar a Canelo si no lo dan. ¿Qué nos van a presentar en septiembre? Exacto. ¿A Canelo contra quién? ¿A Canelo contra quién? ¿Qué nos van a presentar en septiembre? ¿Qué nos van a presentar en septiembre? ¿Qué nos van a presentar en septiembre?